Porque la verdad que es la reina de la mañana. Bueno, hay dos compitiendo por el trono, pero la señora se las trae. Estamos en comunicación con Georgina Barbarosa. ¡A la barbarosa! ¿Cómo anda, Geo? Hola, Marina. Hola, chicos. Hola, gracias. ¿Cómo va? Hola, Georgina. Bien, bien, bien. Nosotros súper bien. ¿Cómo están? Nosotros súper bien. Y bueno, nos imaginamos que vos también estás súper bien. Ay, veo los números de la barbarosa, querida. Pero qué cosa. Gracias a Dios, sí, sí. Gracias a Dios. Y sí, hay que agradecer porque, viste, parece una frivolidad hablar de rating, pero el laburo de mucha gente depende de ese maldito numerito. Depende. Y sí. Ese maldito numerito. Éramos tan felices sin el rating antes. Por Dios, por Dios. Sí, lo dice alguien a quien la beneficia. No, no es que te beneficia. A quien el rating le da la derecha. O sea, lo estás diciendo no desde la queja, sino desde que vos lo agradeces. No, 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 no. No, por supuesto que estoy recontra, re feliz. Estoy más que agradecida a Dios, a la vida, a Telefe, a Paramount y a todos. Pero, este, y al público, fundamentalmente el público, porque es el público el que elige, viste. Y entonces, yo me siento realmente muy, muy querida y muy, muy amada y con una racha fantástica, viste, porque esto es así. Sí, y ahora esta conducción en Telefe. Bueno, y toda tu carrera de magazine y de haber creado un estilo propio. Ahora, viste que siempre se arma como folclore con tu panel. Que si se pelean anzifazos con Noe Antonelli, que si Lío Pecoraro lo codean o no lo codean y puede hablar o no puede hablar. ¿Qué hay de cierto? Vamos a desmitificar. ¿Qué hay de cierto y qué no? No, yo te cuento. Lo que pasa es que son todos muy, muy potentes. Tengo un panel que es un lujo. Entonces, cada uno tiene como su vida propia, viste. No son salames que opinan cualquier cosa. Entonces, a mí me parece maravilloso porque somos una especie de village people, viste. Y todos tienen una personalidad muy fuerte y me parece genial, viste. Me parece genial que cada uno la exponga. No me gusta cuando se pelean mucho. Cuando se pelean mucho, a eso no me gusta y no. A veces entre Nancy y Noe o entre Analia y Nancy, ahí se va un poquito, ¿no? Sí, digo, bueno, 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 bueno. Y ahí pongo paños fríos porque no me gusta que no me gusta. Pueden disentir, pero si se pelean no me gusta, eso no me gusta. Y al Lío lo callamos, pero yo le decimos, basta, callate. Callate directamente. Claro, porque habla mucho. Bueno, basta, Lío, basta. Pero ya es como una familia, viste, que sabés que está este, que está el otro, que le gusta, que no se quema. En realidad yo me divierto mucho y lo paso muy bien. Y creo que eso, bueno, se transmite. Y a pesar de las peleas y las discusiones que puede haber, las chicas están peleadas y después de repente están íntimas, ¿entendés? Entonces, claro, viste, es así, es así. Putea de tránsito, como dice mi amiga Marcela Tauro, putea de tránsito. Ahora, es difícil encontrarle el punto al mix entre la actualidad, que a veces es muy dura, y bueno, ustedes cubren mucho policial y bueno, sé que también te toca una fibra personal, y después a eso sumarle el color y los ingredientes del magazine y la cocina y el espectáculo. Es difícil que esa mezcla, viste, que a veces sale el flancito lindo y a veces sale un pasticho. Sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, era para informar a la gente y tirarle buena onda. Lo que pasa es que la realidad y la actualidad es a veces tan dura, tan dura, pero lo que pude entender, ¿no? Que yo discutía tanto al principio, digo, tenemos que meter tanta actualidad. Lo que pude entender es que nosotros ayudamos a un montón de gente que no tienen voz. Sí. Porque vos sabés lo que es la justicia en este país. Sí. Y sabés que si no tenés quizás un poquitito de cultura o educación, no sabés cómo ir a hacer una denuncia o ir a una comisaría o ir a un juzgado, ¿viste? Entonces, realmente se puede ayudar a muchísima gente que lo necesita, porque si no, nadie le presta atención. Sí, es servicio. La tele... Es servicio total. Es servicio total. Es servicio total. Yo creo en eso. Cuando me pude dar cuenta, me pude dar cuenta desde ese lugar, dije, bueno, ahí me siento útil, ¿entendés? Porque hasta podemos rescatar un perro que estaba maltratado por un tipo que lo tenía, hacía tres años en un patio, encerrado, y los vecinos le tiraban comida desde las ventanas, ¿entendés? Claro, si no es el rebodeo en el morbo, pero cuando uno siente que está haciendo algo y ve el efecto concreto, bueno, ¿viste? Es hacer una pequeña diferencia, es aportar algo, me parece. Sí, 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 porque hay veces hay noticias que te digo que me tengo que controlar porque se me estruja el alma, que digo, ay, ¿cómo hago esto? ¿viste? Es muy duro, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Pero hay tanta gente que lo está pasando mal y vos cuando sentís que lo podés ayudar o que podés hablar, que decís, bueno, a ver, ¿cómo se hace? Hay tanta gente que estaba sin agua este verano, hasta dicen que siguen estando sin agua. Sí, claro, sin luz. Y siguen estando sin luz, ¿entendés? Y siguen pagando los impuestos, decís, pero Dios mío. Entonces, bueno, a lo mejor, ¿viste? Si vamos con la cámara y la gente se acerca a la policía, se acerca a la gente, alguien del intendente, iba a decir que antigua. Pero no, pero de verdad, pero que alguien de la municipalidad que haga algo para ayudar a esta gente, ¿viste? Hacen 58.000 grados de calor, la gente está sin agua y sin luz. Y hay chicos, y hay gente enferma, hay gente grande, hay gente que tiene remedios en la heladera, bueno. Y me siento, ahí es cuando yo me siento útil, más allá de poder tirarle cuando puedo un poquitito de humor, porque la vida sin humor no existe. Sí, todo es más digerible así. Gorda, escuchame una cosa, ahora yo te saludo, ¿cómo andás? Sí, mi amor, ¿cómo te va? Bien. Gordo, hola, Gordo. Gorda, escuchame una cosa. Vos hace años que trabajás en la tele, trabajaste en distintas épocas de la tele. Para la gente que labura en los medios, no sabe que hay una época de la tele, hace 30, 35 años, 40, y ahora la tele está bastante distinta. Hay otra forma de consumir la tele, la gente busca otras cosas en la tele, y nosotros que venimos de la vieja guardia, a veces nos cuesta el laburo entender los límites que tiene la nueva tele, o la falta de límites que tiene la nueva tele, lo que es noticia ahora, que hace 30 años nunca se nos hubiera ocurrido, digamos, hace 30 años estábamos pensando a ver qué pasa Susana, con quién está Moria, y ahora es... Y ahora hablamos de gran hermano. ...le clavó un like y dejó de seguir a Menganito, que ni siquiera Google los conoce, ¿no? Y por otro lado... No, chicos, te juro que sí, hay una cantidad de gente que va a decir, no, nunca en la vida nadie le hubiese dado bolilla, y decís, cambió todo, cambió el léxico, cambió, cambiaron los códigos, cambió absolutamente todo. Y aumentó el morbo, aumentó el morbo, porque da la sensación... Totalmente. ...que la gente, cuanto más morbo tiene, más morbo necesita al día siguiente. Hace 30 años no estaba este morbo en la tele, y ahora tengo la sensación de que la gente está como necesitada de... Tenemos que darle un poquito más de morbo, y a veces los medios dicen, bueno, hasta acá llegamos, y hay un medio que siempre dice, no, yo tengo un poquito más de morbo para dar, y siempre hay un poquito más de morbo para dar. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un límite, ¿no? Por supuesto. Hay una cosa ética que se van a atacar. Hay algunos que tienen límite, y no todos tienen el mismo límite, ¿no? No, no todos, pero cambió tanto. ¿Ustedes se acuerdan de la época que Mauro Viale hacía su programa, que todos le decíamos, ay, Mauro Viale, qué amarillo, qué amarillo. No, yo estuve ahí. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Yo me quedaría con Mauro, que volaban los vasos, hoy no lo verían por tibio, Mauro, a comparación de las cosas que están pasando en este momento. Pero ahora es Caperucita Roja, ahora es Hansel y Gretel, ¿viste? Bueno, ahora que decimos Caperucita Roja y Hansel y Gretel, en realidad todo cambió, porque ahora tampoco le podés contar esos cuentos a los chicos. O sea, cambió todo, chicos, cambió todo un montón. Es verdad. Cambió todo un montón, ¿viste? O sea, uno tiene que acostumbrarse y tiene que cambiar su cabeza, gracias a Dios que la voy cambiando y me voy ayornando, porque si no te quedás re afuera. Sí, bueno, de hecho, vos tenés mucho contenido de Gran Hermano en tu programa. Me divirtió lo que te hizo tu producción, que te mandaron a una gemela por otra. Le contamos a la gente que estaba Lucía Maidana, que es una ex participante, y tiene una gemela que se llama Jacinta, y le hicieron el cambiazo a Georgina. ¡Qué cantos hermoso! ¡Idéntica! Soy una guacha. Pero después estaban con ropa distinta. Yo, después, soy muy distraída, chicos. Pero si me he confundido a mis hijos. Mirá si no me voy a confundir a estas chicas. Claro, que no las habías visto nunca en tu vida. No, 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 no. Pero además, más allá del desastre que soy con la distracción, chicos, yo me confundo los nombres. He llegado a decir cada cosa en la tele. Yo no sé cómo la gente me ve, porque realmente a veces digo cualquier nombre de cualquier cosa. Y pobre, pobre, pobre Pablo, que es mi productor, que lo tengo en la cucaracha. Ay, Pablo Nieto, sí, es muy buen productor. Es muy buen productor, pero a veces... Mucha experiencia. No, no, es fantástico. Toda mi producción, la verdad que es fantástica. Por eso te digo, tengo un programa, que tengo una producción impecable, Roxana Brisky también, toda la gente que está trabajando en Cuarzo y en Telefe. Me siento muy, muy cuidada, muy protegida, muy querida. Y realmente el panel es impecable, es impecable. Sí, es uno de los paneles más sólidos de la televisión, porque son todos conductores, si lo analizás, son todos conductores. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Geo, te tengo que despedir, pero no sin antes traerte a colación un textual tuyo, porque viste, uno ve las últimas noticias sobre Georgina, te vamos a entrevistar. ¡Oh, lo leí! ¡Claro! ¡Qué sorpresa! Me encuentro en Infobare. Pero perdón, perdón, estas declaraciones de Georgina de ahora eran impensadas hace 30 años. Sí, claro, bueno, tiene que ver con esto. Totalmente. ¿Qué dijo Georgina? Dijo, ahora tengo chongos solo por sexo y después somos amigos. ¡Geo! ¿Chonguera? Sí, está bien. ¿Estás chongueando, Geo? No, pero chongo. Bueno, me gustan, me gustan. Sí, tengo amigos, tengo amigos, sí. Con derechos. Pero es para una diversión, no quiero nadie adentro de mi casa, ¿entendés? No, 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 sexo. Es una cosa como... Entienden, chicos, sexo, así, una cosita y... Tungui, no, no puedo hablar. Ya le está bajando el precio. Una cosita. No, 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 pero bueno, un buen encuentro, pero Horacio, un buen encuentro y después listo, ya está, bueno, comemos algo, tomamos un biquito. Y taza a taza, cada uno a su casa. Eso lo entendí, pero después no se repite con el mismo susodicho. Sí, se puede tener una secón. Sí, 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 tampoco tengo tantos, chicos, no es así, tampoco. No, te deben sobrar los pretendientes. Pero, ¿alcanza los dedos de una mano? ¿Para el chongueo? Los dedos de una mano, sí, no, está bien. Así está bien, con los dedos de una mano está bien. Cinco chongos. Sí, sí, sí. No son tantos, no son, cinco no. Cinco chongos. No, son amigos, son amigos, chicos. Es una linda obra de teatro, perdóname. Te acabo de dar un buen título. Cinco chongos con Georgina Barbarosa. La nueva de Mar del Plata. La nueva de Mar del Plata. Cinco chongos. Para la temporada que viene. Es muy temporada de verano. Cinco chongos. Ni Sofovich se hubiera animado a tanto. No, no, pero bueno, imagínate. Geo, gracias. Todo a cambio. Sí, mi amor. No, me quedaría charlando toda la vida contigo. Gracias por estos minutos que nos dedicaste. Sé que laburas un montón, que te levantas súper temprano y qué sé yo. Y bueno, mi cariño. No, pero sabés que los quiero muchísimo. Así que, Horacio. Bueno, vos sabés, Horacio, que éramos vecinos y yo pasaba a saludarte todos los días. Todos los días. Iba a saludar. Éramos vecinos, pero al mismo rivales. Y ella, antes de empezar su programa, en el que íbamos a competir un rato, cuando yo estaba acompañando a Fabián Doman, ella hacía otro recorrido para venir a saludarnos a todos y recién se iba a hacer su programa. Dios, Dios, Dios. Y el último día nos fuimos al piso de ella, se volvieron todos locos. Aparecimos todos nosotros, que nos acababan de echar, nos aparecimos en el piso y el miedo que les dio de que apareciéramos y tomáramos el programa y hicieramos una medida. Claro, dijeran, estos H... No, 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 por suerte no pasó nada. Igual, Georgina banca a los compañeros siempre. No, no. Te queremos, Georgina. Yo no, los re banco. Los re banco. Los re banco. Los chicos, los quiero. Les mando un beso enorme. Les deseo todo lo mejor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Chau, amores. Gracias, chau. Era Georgina Barbarosa en el aire del Observador, 107.9.